Más de 3.000 jaliscienses se reunieron este domingo para darle la bienvenida a su líder Andrés Manuel López Obrador. Con el tráfico complicado en la zona de Avenida La Presa y Ávila Camacho por un evento de ciclismo que se desarrolló al mismo tiempo que el mitin en el Estadio Panamericano de Vólibol, el presidente de Morena, Humberto Ortiz, dio a conocer las acciones de resistencia civil que proponen en contra de la reforma energética. Vamos a empezar las acciones de resistencia civil pacífica. ¿Cuáles serán estos? Vamos a empezar con apagones. El día 2 de noviembre de las 7 a las 8 de la noche vamos a convocar a los ciudadanos a apagar la luz, a demostrar que estamos muy inconformes con los constantes incrementos al precio de la gasolina. El evento llamó la atención porque al mismo tiempo una competencia de ciclismo entorpeció el tráfico, lo que ocasionó un retraso en el evento de hasta tres horas. Ante esto, el líder de Morena en Jalisco no descarta un posible bloqueo en contra de este movimiento. Las casualidades en la vida no existen en la política menos. Lo vamos a checar, con todo eso vamos a salir adelante, vamos a tener cobre y vamos a hacer una gran asamblea esta. La agrupación política de Morena en Jalisco podría anunciar la siguiente semana nuevas medidas en contra de la reforma energética y la reforma hacendaria. Con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Omar García. Más de 3.000 jaliscienses se reunieron este domingo para darle la bienvenida a su líder.